Amigos, nos da mucha alegría hoy tener con nosotros al Padre Sam. Como ven, él nos ha apoyado muchísimo en las redes sociales. Él tiene sus propias redes sociales que son muy grandes y muchos seguidores en ellas. Nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros. Padre Fausto, muchas gracias por la invitación. Es un canal particular, Pater Fausto Osuna. Pocos sacerdotes, cantantes o que ponen sus dones al servicio de los demás, en este caso de la música litúrgica. Pocos canales existen en YouTube, así es que te felicito y a su vez te agradezco por esta invitación a grabar para este magnífico canal. Pues me da mucha alegría que estés aquí con nosotros. Y ahora pues vamos a platicar, no a modo de entrevista, sino a modo de plática entre hermanos sacerdotes. Y vamos a tocar algunos temas muy importantes para nuestra vida. El primero de ellos es la vocación. Es un tema muy apasionante. Y quiero preguntarte, Padre, para ti, ¿qué es la vocación y qué significa para ti el ser llamado por Dios? Muy bien, ya la misma palabra lo dice. Vocación viene del latín vocare, vocatio. Es decir, la vocación es un llamado. Pero hay dos adjetivos que los utilizó el Papa Juan Pablo II. De hecho, él escribió un libro con ese título. Don y misterio. Para mí, la vocación se resume en esas dos palabras. Primero, un don de Dios. ¿Cuál es la característica de un don? Un don es algo que yo no lo consigo con esfuerzos humanos, sino que es Dios quien me lo concede. Una característica propia del don es la gratuidad. La vocación, entonces, es un don de Dios. No es porque me esforcé, no es porque venía de esta familia así cristiana, no. No. Fue una llamada de Dios, un don de Dios. Y segunda característica es precisamente el misterio. ¿Por qué a mí? A veces uno se pregunta, ¿por qué yo, sacerdote? Si quizás hay personas más inteligentes, más brillantes, más activas, no sé. Muchas otras características, seguramente. Y en el seminario uno tiene experiencia de muchos otros que uno veía con gran perfil y que quizás no lograron ser sacerdotes. No comprende uno la vocación. Por eso es un misterio. La vocación, entonces, para mí, la resumo en esas tres palabras. Un llamado que se convierte en un don de Dios y a su vez un misterio para nosotros. Es una alegría muy grande ser llamados por Dios. Todos recibimos una vocación, pero la vocación a la vida sacerdotal es una vocación muy especial que pocos recibimos, que muchos son los llamados, pocos los que son escogidos, pocos los que responden. Y para ser sacerdotes, lógicamente, tenemos que pasar por lo que es el seminario. Así que, padre, ¿qué experiencia has tenido tú en la vida del seminario? ¿Cuáles han sido tus más hermosas experiencias como seminarista? Algún compañero decía, parafraseando tu cita bíblica que mencionabas, son muchos los invitados y pocos los que aguantan. Porque, en efecto, cuando uno entra al seminario se encuentra con muchos otros jóvenes que están atendiendo ese llamado, pero cuando se dan cuenta de las dificultades académicas, humanas, espirituales, etc., van poco a poco quedándose en el camino. Yo, en el seminario, tuve la particularidad no solo de formarme en un seminario. Yo me formé en cuatro seminarios distintos. Dos en El Salvador, seminario propedéutico. El seminario Juan XXIII, uno en Roma, el seminario Sede del Sapiense, y concluí en el seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, en Honduras. Es decir, mi formación fue cuatro seminarios distintos. Eso conllevó cinco rectores distintos y tres países diversos. Para mí, eso ha sido un gran regalo de Dios, porque no solo tuve como una línea de formación, sino que pude ver la universalidad de la iglesia, sobre todo en la experiencia que tuve en Roma. Y como seminarista, uno vive distintas experiencias. Recuerdo que una vez, estando en Honduras, me enviaron de misión a un pueblito, a una aldea, le llaman allá en Honduras, a los ranchos. La aldea se llama Maraita, y otra aldea ahí vecina que se llama Kikiske. Y recuerdo que llegué a una casa muy, muy sencilla, muy humilde. Y nunca voy a olvidar esta anécdota, porque yo llegué y le dije a la señora, con toda la naturalidad del mundo, señora, por favor, ¿podría prestarme usted el baño? Y estaba una niña escuchándome cuando yo le hice esa petición a esta señora, y la niña rompe a llorar. Y le dice a su mamá, mamá, ¿los padres van al baño? Y esa experiencia a mí me marcó, porque a veces la gente, en efecto, piensa que el sacerdote cae del cielo, o que viene de otro planeta. No, el sacerdote es, como dice la carta a los hebreos, un hombre elegido de entre los hombres para servir al mismo pueblo. Entonces, como seminarista, uno va poco a poco empapándose de esa experiencia, de esa cercanía con la gente. Tuve, pues, estas experiencias distintas, tanto en Honduras, en Roma, como en El Salvador, de cercanías con la gente. Pero una es esa experiencia que recuerdo de esta niña. Y la segunda es, la primera vez que yo celebré la celebración de la palabra. Retrocediendo un poco en el tiempo, fue en mi primer año de seminario, estando yo en El Salvador. Recuerdo que llegué a una comunidad que se llama Las Lomas, allá en El Salvador, ahí por adelante de San Martín, los que son salvadoreños seguramente se ubicarán. Y recuerdo que me tocaba celebrar y descubrí que los pies me temblaban. Y sobre todo, nunca voy a olvidar la primera vez que fue en ese lugar, en Las Lomas, que me llamaron padre. Dijeron, padre, y yo, es conmigo. Esas dos experiencias a mí nunca se me olvidan. La primera vez que me tocó celebrar y que me llamaron padre, y luego cuando esta niña ya después preguntaba de mirada si los padres eran normales, si comían, si iban al baño, etc. Entonces, conclusión. La vocación es algo tan maravilloso y es la misma gente quien lo va educando a uno en esa cercanía, en ese apostolado al cual el Señor nos llama. Bueno, pues qué interesante, padre, las hermosas experiencias que vivimos en el seminario. Ahora que platicas que estuviste en Roma y en cuatro seminarios, yo estuve en un solo seminario, pero mis compañeros, muchos de ellos, estuvieron en el extranjero, los mandaron a estudiar, tuvimos toda esa experiencia. Y qué hermoso es saber que aquí, entre nosotros, el padre Samuel estudió con muchos de mis compañeros que estuvieron en el seminario conmigo y es una gran experiencia que ellos tienen y ahora es una bendición que nos platiques de esta hermosa trayectoria, de todo lo que el Señor te fue regalando en los distintos seminarios que estuviste. Pero llega el día en que el Señor nos llama a algo todavía más especial, nos llama para formarnos, para estar con Él en ese tiempo de discipulado que es el seminario, pero luego viene el momento de la consagración. Bueno, te diga a los que sentiste ese día en el que tú recibiste la imposición de manos y la oración consecratoria, el momento en el que ya sabías que ya eras sacerdote. Recuerdo que fue un momento muy particular porque en esos días, fue un 16 de enero del año 2016, ya tengo año y medio de ser sacerdote apenas, y en esos días, al menos en Centroamérica, estábamos con la crisis del chikungunya, esta enfermedad originada por un mosquito que viene de África, en fin. Pues resulta que días previos a mi ordenación, yo me enfermé de chikungunya. Es más, el día que yo me ordené de sacerdote, andaba una fiebre y una alergia tremenda en mi cuerpo, me picaba demasiado, pero en el momento de la ordenación fue algo muy emocionante, porque a pesar de andar adolorido, de andar con fiebre, etc., yo estaba totalmente emocionado. Es más, en el momento, yo no tenía planeado, precisamente por la enfermedad, no tenía planeado dar unas palabras, pero luego me dice el obispo, mi hijito, por favor, hable. Y bueno, me tocó improvisar, pero después que veo esas palabras, pues digo, si me nota la enfermedad, bendito sea Dios. Entonces, una de las cosas que me marcó en ese momento fue, a pesar de la enfermedad, del dolor, del alergia que andaba en esos días por el chikungunya, fue un momento muy emocionante, sobre todo porque lo logré vivir con esas personas que más amo. Fue, yo terminé mis estudios en Honduras, pero la ordenación, tuve la bendición de que fuera en mi país. En El Salvador estuvo mi papá, mi mamá, mis hermanas, muchos amigos, muchas personas que llegaron de mi aldea, de mi cantón, o de mi rancho, como se dice en México. Y fue esa compañía la que me hizo vivir este momento muy especial. Eran más de 3.000 personas, porque, lo digo claramente, porque habíamos preparado comida para 3.000 personas y no alcanzó. Todavía no podíamos hacer el milagro, así es que no alcanzó la comida. Así es que son recuerdos muy bonitos que siempre quedarán en nuestra memoria. A pesar de la enfermedad, fue muy emocionante ver esa cantidad de gente acompañándome en este que ha sido el mejor día de mi vida. Muy bien. Y partiendo de ahí, pues vienen muchas experiencias muy hermosas. Yo tengo 7 años de sacerdote. Gracias a Dios he estado en 3 comunidades. Y últimamente por la bendición de conocerte a ti. Y hoy, pues también quiero que nos compartas algo de tu ministerio sacerdotal, que son las cosas que más te han gustado del ministerio sacerdotal, en este año y medio. Recuerdo que recién ordenado un sacerdote me dice, Samuel me dice, tú tienes dos opciones. Serás sacerdote, como muchos, como muchos otros en cualquier parte del mundo. Pero puede ser un sacerdote mediocre o puede ser un sacerdote de verdad. El sacerdote mediocre es aquel que simplemente se inclina por hablar de la misericordia de Dios, cosa que es muy necesario, claro está. Que habla de las cosas bonitas de la fe, pero que no denuncia el pecado como debe ser. Ese es un sacerdote mediocre, aquel que por adaptarse a la gente, realmente pierde el núcleo, pierde la sustancia del evangelio. Entonces ese consejo para mí me llegó en el momento preciso. Y no sé si lo estoy logrando, pero intento al menos de tratar no solo de anunciar lo que la gente le guste, sino también de denunciar eso que es necesario hoy en día. mencionarse esos temas tan espinosos que muchos sacerdotes muchas veces esquivan. El tema del aborto, por ejemplo, de la homosexualidad, el tema de estos temas espinosos que muy bien conocemos. Un sacerdote, un profeta, diciéndolo en términos hebreos, un profeta es aquel que habla en nombre de Dios. Es decir, no estamos para endulzar oídos, sino para hablar en nombre de Dios. Como sacerdote yo he tenido muchísimas experiencias, sobre todo recién ordenado. Bueno, todavía estoy recién ordenado, pero una de las cosas que siempre me impacta es contemplar mis manos después de la comunión. Y yo lo que hago después de dar la comunión es poner mis manos sobre el altar y pensar qué indignas son mis manos. Mis manos son frágiles, son igual que otras, quizás más pequeñas incluso que otras. Y sin embargo, Dios me confía un gran misterio acá, en estas simples manos. Eso yo intento nunca olvidarlo, que después de la comunión, y muchos sacerdotes seguramente verán este video, nunca descuiden sus manos. Esas manos en las cuales Dios confía el mayor de los tesoros, que es los sacramentos. Así es que pudiera yo alargarme aquí muchísimo, pero esas experiencias en la misa son muy bonitas. El ver cambiarse en dirección espiritual, por ejemplo, una lágrima en una sonrisa en las personas que llegan, una tristeza en una alegría. Eso uno dice, aquí somos simples instrumentos de la gracia de Dios. Eso a uno lo va edificando como sacerdote. Y hay muchísimas experiencias, muchísimos testimonios que me dicen cada día, Samuel, vale la pena seguir adelante, vale la pena ser sacerdote. Pues qué gusto y qué alegría escuchar estas experiencias y el detalle tan hermoso de las manos como Dios obra a través de nosotros. Y otro tema muy importante también en nuestra vida como iglesia, y muy necesario como iglesia, es el tema de la evangelización. El Padre evangeliza muchísimo a través de las redes sociales, pero también evangeliza mucho con su alegría, con su testimonio de vida, con su cercanía a los demás. Quiero que nos digas, Padre, qué es para ti la evangelización y de qué manera podemos nosotros evangelizar a los demás. ¿Qué sugerencias hay? Bien, para mí la evangelización incluye dos partes sumamente claras. El que evangeliza es aquel que anuncia el evangelio. Eso es algo fundamental. Es aquel que anuncia el evangelio. Y segundo, el evangelizador es aquel que denuncia el pecado. Esos dos parámetros nunca debemos olvidarnos. Hay sacerdotes geniales, pero que solo se quedan con una parte de la evangelización, anunciar el evangelio. Muy bien. Pero el verdadero profeta también, junto al anuncio, está la denuncia del pecado, de eso que se opone en efecto a Jesús, de eso que se opone a nuestra fe cristiana. Entonces, los dos parámetros de un evangelizador, sea físico como a través de los medios que ahora tanto nos facilitan la cercanía, es anunciar el evangelio y denunciar el pecado. Y sobre todo, ya aplicado a la evangelización en las redes sociales, el evangelizador, esto es muy importante, no perderlo de vista. El evangelizador se debe adaptar al lenguaje de las nuevas generaciones. Muy importante. Pero no perder la esencia del evangelio, no traicionar el núcleo de la fe. Adaptarse a la juventud, a los niños, a las nuevas generaciones, a los términos tecnológicos, pero que eso no nos haga traicionar nuestros valores, el núcleo de nuestra fe cristiana. Eso es precisamente lo que se conoce como inculturación. Es decir, llevar el evangelio a esas culturas, a esas nuevas realidades, sin perder la esencia del evangelio. Yo creo que aquella cita bíblica en la cual Jesús nos invita, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, si Jesús la pronunciara hoy en el siglo XXI diría, sacerdotes, vayan a todos los medios, vayan a todas las redes sociales, prediquen el evangelio, con su ejemplo, con su testimonio. Nos da mucho gusto que podamos compartir acerca de estas cosas tan importantes en nuestra vida y más en nuestra vida como iglesia. Y bueno, pues siempre hay también una manera de evangelizar es la música y una manera en la cual nosotros vivimos. El encuentro con Dios es a través de la música y momentos importantes en nuestra vida, como son la recepción de algunos sacramentos, pues también van acompañados de música y de cantos. El Día de la Nación del Padre San, pues el canto de entrada fue un canto muy bonito que se llama Sacerdote para Siempre. En ambas ordenaciones, en la diaconal y en la sacerdotal, fue el canto, ese fue de entrada porque me apasiona, me gusta mucho ese canto, Sacerdote para Siempre. Como la de nosotros fue Pueblo de Reyes también, en ambas ordenaciones. A veces que le dicen Pueblo de Siempre porque lo cantan en muchas ocasiones. Es un canto muy bonito y pues ahora el Pueblo de Reyes lo pueden encontrar en otro video y en esta ocasión queremos pues cantarles el Padre Yo, este canto tan bonito. Y con eso pues desearles lo mejor, pedirles que hagan mucha oración por los sacerdotes, mucha oración por nuestro apostolado y por mucha oración por el Padre Samuel Bonilla y el Padre Fausto Zuna. Padre San, Padre Fausto. Muy bien, si alguno no lo sabe, yo soy tenor, le voy a tener la página al Padre Fausto hoy que va a cantar, él va a tocar la guitarra y yo pues voy a tenerle la página para que disfruten pues este canto que a ambos nos gusta muchísimo. Porque eres la razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al mostrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu Espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como un santo relicario, tu presencia a los hombres llevarán, y en mis manos, tus manos los bendecirán, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré. Y no importa ya las dudas y el temor, con tu amor todo lo puedo y venceré. Y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor, aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Agradecemos, Padre Sam, el haber estado con nosotros. Espero que no sea la última vez, que muchas veces nos puedas acompañar, podamos cantar juntos y también juntos enviar un mensaje de amor, de bendición y de paz a los demás. Muchísimas gracias, Padre, por esta invitación. A ustedes que nos ven, no se olviden que en las redes sociales compartir es evangelizar. Compartan este video para que los demás puedan verlo. Suscríbanse a nuestros canales, Padre Fausto Osuna y Padre Sam. Estaremos rezando por ustedes. Nosotros, a su vez, nos encomendamos a sus oraciones. Y juntos les daremos, pues, la bendición. Que el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, Padre. Que Dios te bendiga. Gracias. Dios los bendiga a todos.